hola virgo como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti vamos a ver qué energía es la que viene esta semana fantasma del pasado momentáneo regreso al pasado hay algún recuerdo por ahí que te hace presente esta semana bien o algo de tu pasado vuelve posiblemente la carta ángel de la tormenta un choque de energías trabajo intenso y una tentación se paga cara bien siento un problema con una persona sobre todo bien que la energía con esa persona digamos está como muy muy complicada muy hostil esta semana por la situación que sea bien vamos con la lectura de tarot vamos a ver qué más esa persona me muestran un grupo de familia un grupo familiares bien y sin algunos virgo tenéis esa hostilidad con esa persona dice es muy importante lo guías dice es muy importante virgo salir de esa hostilidad cuanto antes vale porque eso está bajando muchísimo la vibración y porque eso está creando un problema mayor en ti dicen que esa hostilidad está ocurriendo en la vida de virgo por por una situación material terrenal por una situación terrenal y material si como es a una vivienda una casa posiblemente esa vivienda esté creando esa hostilidad vamos a ver qué más yo voy a hacer esta lectura vale directamente toda la lectura con canalización para que ellos me muestren imágenes mensajes lo más claro posible lo he pedido así antes de empezar así que la lectura directamente esa esa lectura en concreto vale esta semana en concreto la hago directamente con tu guía siempre canalizo con ellos pero he pedido que sea más especial todavía esta lectura la carta del caballero de bastos habla de viajes habla de traslados habla de alguien posiblemente que está en otro lugar que sea importante para virgo la carta del 3 de espadas y la carta del 5 de copas esto es lo que está causando esa hostilidad con quien hay un problema ahora mismo vale este dolor este daño y este desespero en virgo bien entonces muy importante dice que es muy importante salir de ahí quizá lo comprendas ahora mismo este mensaje quizá no comprendas hasta qué punto de importante es esto vale porque esto está bloqueando todos tus caminos virgo la carta del 3 de bastos se habla de claridad él hace copas 5 de bastos y 10 de bastos vale vuelvo a ver una vivienda vuelvo a ver una casa no todos vais a tener una casa con este problema con esa persona pero si no es una casa es algo a nivel material no por el nivel terrenal como hemos dicho antes bien dice hay una situación donde tú tienes que abrir los ojos virgo y es una situación donde tienes que tomar decisiones que no estás tomando estás acarreando una carga excesiva de problemas bien y esa carga excesiva te está haciendo un bloqueo en tu energía en tu propio interior o sea dicen virgo quiere encontrar la paz interior pero realmente no sale del problema puedes salir del problema pero no sales tal vez para ti fíjate una cosa vale piensa que tal vez para ti ahora mismo a lo mejor es más importante conseguir eso material y estás dejando de lado tu paz interior bien posiblemente en algunos casos sea verdaderamente verdaderamente importante el conseguir eso vale no no lo descarto pero tienes que plantearte hay un momento en la vida donde tú tienes tendrás que plantearte si es más importante el hecho de no tener esa paz interior y de vivir en una guerra constante vale a conseguir esa esa meta material bien que al final lo que está bloqueando tu vida completa vale vamos a continuar porque yo no sé ahora mismo de qué va esta historia la verdad no no lo sé no no me lo muestran todavía la carta de los enamorados y él y el rey de bastos vale vale en algunos casos veo que es un problema de convivencia que quiero me pertenece no entonces quiero recuperar esa herencia en algunos casos a lo mejor sí pero en otros siento que es un problema de convivencia que a lo mejor estáis conviviendo con una persona y esa convivencia os está bloqueando en todo no pero en lo que tú tienes que plantear de esas semanalogías dice es muy importante que tú te plantees porque sigues ahí esa es la clave vale esa es la clave la clave principal porque virgo sigue dentro de un círculo donde sólo hay guerra y no hay paz yo te yo te transmito los mensajes vale ese mensaje ya sabes que puede que no vaya para todos pero el mensaje que quieren transmitir ahora mismo es ese vamos a continuar vamos a ver el problema en sí porque a ver si nos dan más más detalles la carta del 8 de espadas tú te sientes así te sientes completamente atrapado no como que no puedes salir no puedes ser pero que se han caído estas cartas vamos a dejarla donde estaba la carta reina de espadas el rey de pentáculos vale es necesario que aclares tu mente virgo que tomes decisiones las decisiones que he hecho antes y es importantísimo aquí veo un diálogo diálogo pero que siento que ese diálogo ahora mismo no se da no se da o no se puede dar no vale vamos a seguir la carta del 9 de copas 3 de pentáculos 2 de espadas 8 de copas 10 de espadas y sumo sacerdote hay un cierre de ciclo hay aquí un final hay un final aquí y lo que mayormente veo es que tú vas a abrir los ojos virgo es que tú hay algo que no estás viendo ahora mismo no te está dando cuenta vale se deja una persona atrás se deja una situación atrás dependiendo del caso de cada uno para uno será situación para otras personas pero se deja se deja la situación o personas atrás vale yo siento que mucho en muchos casos de virgo el problema estoy viendo es que hay una decisión que tenéis que tomar entre dos personas porque la carta del somos sacerdote aquí me refleja a otra persona que habría en juego en este tema hay un en ese caso hay una persona que se deja atrás vale y hay otra que no entonces lo que tú tienes que plantearte en ese caso virgo siento mucho que es elegir entre vida terrenal material vale o adquisiciones no materiales terrenales o elegir entre tu libertad o el amor es que eso es lo que siento o sea es que puede ser el problema que muchos virgos estéis pasando por mantener a lo mejor un matrimonio una relación de pareja por es porque hay alguna posesión material vale y estáis dejando de lado a lo mejor estar con otra persona que realmente os da paz interior y os muestra amor y de la que tú a lo mejor estás enamorado también vale porque si no hay sentimientos no estaríamos hablando nada pero es que lo que yo veo que por esa persona si hay sentimientos bien vale entonces siento que el problema se crea esta semana más fuerte no para que tú abras los ojos precisamente vamos a ver qué más la carta de la emperatriz 8 de espadas de nuevo se vuelve a repetir y la carta de la estrella otro virgo la situación no es ni familiar ni sentimental sino laboral dicen posiblemente estáis dejando atrás un sueño un sueño de cumplir un objetivo laboral y de hecho la carta de la emperatriz y de hecho la carta de la emperatriz habla de construcción de algo laboral y puede ser que estéis dejando ese sueño atrás por manteneros a lo mejor en el sitio donde estáis o bien laboral o bien porque te a lo mejor pienses que es lo correcto lo correcto lo más fácil buscar trabajo en el área en donde tú estás ahora mismo o de lo que tú has hecho vale pero realmente tu sueño es otro virgo y eso es lo que estás dejando de lado vale vamos a ver qué más la carta del emperador sería igual a la emperatriz vale son dos cartas similares bien hablan de poner los pies en la tierra pero equilibrio sobre todo los pies en la tierra pero la mente que se aclare en el sentido de decir oye qué es lo que yo quiero hacer con mi vida porque esto es mi vida vale y es mi futuro la carta del ermitaño signo de virgo además alumbrando al emperador o sea es muy importante esto el emperador toma acción en su vida cosa que siento que el problema principal está ahí reina de pentáculos la carta de la luna dos de pentáculos y diez de pentáculos hay un sueño que se cumple aquí tienes aquí tienes tu sueño vale la luna refleja los sueños también aquello que es ahora mismo no es tangible porque tú no lo estás haciendo no es nada tangible pero realmente es un sueño para ti y lo que vendría después sería este diez de pentáculos entonces el problema se acaba la decisión se toma virgo pero el problema se acaba siempre y cuando tomen la decisión porque claro eso te está orientando pero esto no está decidiendo por ti y los guías tampoco ellos se están orientando lo que debes de mirar que realmente es importante no es tangible ahora mismo es algo que está como bueno en un sueño vale pero que es algo que está en un futuro no es tangible pero realmente dicen hay una ayuda y hay una puerta que se abre esta semana para que tú lo veas que lo no tangible se pueda hacer tangible en un momento pero la puerta se abrirá pero el paso lo tienes que dar tú y en el caso que sea familiar o en el caso que sea sentimental lo mismo hay una cierta ayuda que viene esta semana vale que hay una puerta que se abre para que tú si quieres tomar la decisión la tomes pero la decisión ya depende de ti el paso depende de ti en el problema familiar lo mismo el problema familiar es exactamente igual bien así que virgo siento que te tienden la mano pero depende de ti que la cojas bien sea cual sea donde tengáis el problema y si es con una persona ya depende de que tú quieras realmente seguir tus sueños bien o llegar a tu paz interior y dejar el problema que hay atrás ahora mismo con esa persona virgo espero que os sirva de ayuda los mensajes bien la lectura y nos vemos en tus siguientes predicciones las ponores las ponANTas 3